Porque aquel señor que dijo en algún momento No voy a dimitir Dijo, tengo que renunciar Si, si a usted se lo llevó un plato volador el viernes O fue lo que le dijo a su esposa por la tardecita Y volvió recién hoy Volvió en sí hoy Si, Rubiales renuncia dos semanas después del beso Luis da las razones de su dimisión Yo recuerdo aquella película Bueno, son todos más jóvenes que yo, muchísimo más El beso de la mujer araña El papá de Daniel Rodríguez, la de Barbie Y ahora pregunto ¿Qué viene para la Federación Española? Pues la verdad es que sí Sorprendentemente, Rubiales ha renunciado No entraba en los planes de nadie Y la verdad es que ayer fue estupor Lo que causó la renuncia de Rubiales En la Federación Española de Fútbol Ha salido un camino bastante laborioso Por decirlo de alguna forma Pedro Rocha va a tener que conducir Una transición hasta llegar al nuevo presidente De la Federación Española de Fútbol De momento, lo que tienen que hacer ya esta tarde Es que la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol Ya va a pasar a ser una junta gestora Esta junta gestora tiene que convocar urgentemente A la asamblea de asambleístas de la Federación Española de Fútbol A las 131 personas que conforman esta asamblea Que van a ser los encargados de elegir al próximo presidente Acerca de mi renuncia Sí, voy a resignar Voy a renunciar No puedo continuar con mi trabajo Y me dijeron Te debes renunciar Y medir Y continuar con tu vida Hasta ahí la palabra de Rubiales En un juego en inglés Lo habla bastante bien Por lo menos sabe decir money Subtitulado por Jnkoil